¡Vivi Las Vegas! ¡Vivi Las Vegas! ¡Oh, yeah! Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer Hoy desde el Carnaval de La Bañeza, en la provincia de León Acompáñadme en esta aventura ¡Vamos para allá, amigos! ¡Vivi Las Vegas! 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 ¡Aquí están los dos preguntas! ¡Aquí están los dos preguntas! ¡Aquí están los dos preguntas! ¡Aquí están los dos! 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 ¡Amigos! ¡Y aquí nos despedimos en la aventura de hoy! ¡Gracias por acompañarme! ¡Nos vemos en los próximos vídeos! ¡Hasta pronto amigos! ¡Aquí están los dos! ¡Aquí están los dos! ¡Aquí están los dos! ¡Aquí están los dos!